Namaste Cabelleras, continuemos adelante hoy. Bueno, pues hoy queremos agradecer al famosísimo Greñas que nos hizo la grata invitación. El padrino de sonido, todos los topilocos que hoy nos acompañan en esta noche. Y bueno, pues nada más y nada menos nos acompaña la banda Gingery. En el cual también donde estuvimos trabajando con Sonido Denver nos fueron a apoyar, ¿verdad? Llegó el sana, sana colita de rana. Y queremos decirles, niños, que estamos grabando el compacto número uno por parte del Duodinámico, la Changa Junior y la Batichica Estéreo, ¿verdad? Y bueno, pues chicos, ha llegado el momento de bailar una salsa romántica, romantiquísima, para la gente que hoy, bueno, pues le quiere decir a su chica que ya no te quiero o porque han roto una relación. Escucha el tema, vamos a bailar. Hoy con la Batichica Estéreo. ¡Escucha la salsa! Hoy viene esta noche. ¡Ajá! ¡Solo la buena música! ¡Ándale, Furia Vega! ¡Vámonos, sabroso! Oye, ¿cómo dices? Yo dije que te quería ¿Qué cosa es? Para la organización Coto S Hoy presente Para R El Eches Hoy tú no estás en mi vida ¡Ajá! ¿Por qué no? Para la famosa Zima Gaby Gata Andy Llegó Tania Jessy Lupita Jessy Lupita Andale Fercho Hoy presente con la Batichica Música Batichica ¿En serio? Vete y sigue Escucha la salsa Oye, en esta noche Yo sigo Para la gente de Intercuba Y todo bien Alalalalalala ¿Qué que se? Ya no te quiero ¿Por qué no? Vámonos al senos No me eches a mí la culpa Diciéndome No me eches a mí la culpa Diciéndome Porque eres changuero Y yo me eches a mí la de Miquera Yo nunca te obligué Ajá Tienes que exigirme Contigo no volveré Ya no te quiero ¿Por qué no? Te quiero Papi Vamos a gustarlo chicos Esto sigue Ahí Oye vieja recinta linda Virgencita guadalupana Hoy vienes a todos En especial a los hermanos Guadarramas Hoy vienes esta noche con la Batichica ¿Por qué no? Vamos a bailarlo Juego ¿Por qué no? Saludos por la organización Chapi Locos Para el famosísimo Pollo y el Nene Llegó la pelusa La famosísima loca Hoy presento contigo Batichica Esos Chapi Locos Y la Chenga Junior Siempre te apoyaremos ¡Shalom! Ya no te quiero No volveré Vamos a gustarlo chicos Camina, 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 camina Por el otro rumbo La música de los barrios Hoy en esta noche No te quiero No volveré Sigue la salsa Sigue, sigue, sigue Mira Sabroso Sabroso, sabroso Ahí Vámonos riqui chicos Vamos a gocerlo ¡Shalom! Siempre la buena música Educa tu oído Música 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 Viene el ritmo Salsa Viene lo bueno Viene lo chulo Este jueves Toma Oramico en la Batichica En Intercuba ¡Shalom! ¡Sabroso! Nos vemos en el peñón de los baños Este domingo Diecisiete de mayo La Batichica Estéreo Sonido Jazmín ¡Ahora! Ya no te quiero ¿Por qué no? Así que la Batichica Estéreo Ya no volveré contigo No volveré contigo Vámonos a brazo Ya no te quiero No volveré contigo Para sonidos afros Que les guste la buena música Música Ya no te quiero No volveré contigo Guilladita de niñita De su casa Y sé Vámonos riqui Oye en esa noche La gente de Santiago Tilepa ¡Hola! Ya no te quiero No volveré contigo Ritmo suave Suave, suave, suave No volveré contigo Del cielo cayó una ronza En cada pétalo Decía Liz El día más hermoso De parte famosísimo Alex Que te quiere mucho ¡Ajá! ¡Andale Alex! Ya no te quiero No volveré contigo ¡Furia Vega! ¡A caballo! ¡Sabroso! Y que vengan en la lesión Al estilo único De Sonido de la Pantichica Este 28 Sonido sonorámico Con el señor Esteban Peralta Todo confirmado Ya no te quiero No volveré contigo Sonorámico Presente en su moda No sabes ¡Ajá! Siempre con el consentido La música de los barrios Sonorámico ¡Sonorámico! ¡Saludo para mi padrino! ¡Esta fue como nos vemos! ¡En Intercuba! ¡Ajá! Ya no te quiero No volveré contigo ¡Ahora! Mi reputación es clara ¡Oye, vete, chica! ¡Mándame un saludo para todos! Los chapilocos Que es San Bartolo DJ Cano Pollo Nancy Luca Llegó la pelusa Y todos los que nos faltaron ¡Ahí! No volveré contigo A todo aquel que te mira De que te mira contigo Ya no te quiero Porque ya no te quiero Pero yo no caigo en eso Yo conozco tus jueguitos ¡Está agonizando! No te quiero No volveré contigo ¡Chalá! ¡Se va con trompetas! ¡A ritmo de salsa! ¡Está agonizando! ¡San! 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 ¡San!